Se retomarán las obras del Centro de Salud de Santa Bárbara el 24 de septiembre. Y por supuesto que habrá un centro de salud del que nos podremos sentir todos orgullosos. Como por cierto, también se va a poder hacer a instancias del Ayuntamiento, con el acuerdo con la comunidad autónoma, con el Gobierno regional, otra obra reivindicada en el Ángel del Alcázar.